Otra semana ha transcurrido y nuevos mods han surgido para la versión de PC de Marvel Spider-Man. En esta ocasión les hablaré de dos que me parecieron muy interesantes. El primero, un mod que nos brinda una versión en primera persona que es ideal para el balanceo y nos recuerda a cierta franquicia cinematográfica que intentó explorar esta visión hace una década. Y el segundo, un mod que hace que Spider-Man pueda matar en el juego. Sin duda, dos añadidos muy pero muy interesantes. La idea de tratar de emular a Spider-Man mientras se balancea por Nueva York no es para nada nueva y lleva bastantes años rondando la mente de diferentes creativos y proyectos que han puesto en práctica la visión en primera persona. En 2012, Sony trató de implementar esta visión durante The Amazing Spider-Man y su secuela, donde obtuvimos diferentes escenas y secuencias bajo esta premisa, ahora siendo añadido a Marvel Spider-Man, el mejor videojuego del personaje hasta la fecha que recién llegó a su versión de PC. Durante las últimas semanas, diferentes usuarios del título han añadido todo tipo de alteraciones al juego que permiten a los jugadores cambiar la experiencia. Uno de ellos se encuentra en el canal de YouTube JediJoss920, el cual les dejaré en el link de la descripción del video para que lo visiten, mismo que ha creado un mod que agrega esta visión. El resultado es verdaderamente increíble, tanto que si yo fuera Insomniac o cualquier otro tipo de desarrollador, pensaría muy seriamente en agregar algún tipo de secuencia bajo esta visión, la cual nos lleva a sentir de manera ultra realista lo que puede significar ser Spider-Man. Pero además de ello, este mod también nos permite apreciar de mejor manera los diferentes detalles y elementos que rodean a la ciudad y que han sido mejorados para la versión remaster de PlayStation 5 y obviamente para su llegada a PC. Sin embargo, como dije, este tipo de visiones y ejemplos en primera persona no son nada nuevos en el mundo de los videojuegos y tampoco con Spider-Man, teniendo algunos ejemplos de esta premisa en diferentes proyectos, pero lo que hace este experimento es resaltar el gran trabajo de Insomniac a la hora de crear la ciudad de Nueva York y el balanceo tan realista que dio a Spider-Man en este título. Además de ello, si le agregas el traje de Amazing Spider-Man disponible en el juego, podrás acercarte bastante a lo que la película de 2012 quería retratar. Continuando con este usuario que como les mencioné tiene varios añadidos alrededor del juego, por lo que deberían darle un vistazo a su canal, ¿qué ocurriría si Spider-Man pudiera tener la libertad de matar a personas? Cuando se lanzó el título, por allá de 2018, Insomniac fue muy estricto y claro al tratar de hacer de Spider-Man el sujeto responsable que conocemos en los cómics, evitando que este pudiera matar a cualquier personaje que enfrentara. Esto quería decir que todos los sujetos que enfrentábamos o tirábamos de algún edificio no llegaban al piso, teniendo un mecanismo que les adhiere a las paredes. Un detalle muy bueno en mi opinión que hace del título un proyecto de otro nivel. Recientemente esto fue retirado dándole la oportunidad al jugador de literal tirar del edificio a cualquier persona sin que este quede pegado a las paredes, dando como resultado una especie de asesinato muy siniestro. Este elemento podría hacer que tuviéramos mucho más cuidado a la hora de combatir en este tipo de misiones aéreas para no aventar a ningún sujeto por los cielos y conducirlos a una muerte segura, otra cosa con la que tiene que lidiar Spider-Man a diario, previniendo a sus propios rivales del peligro. Para mí al margen de muchos otros moots increíbles que ya hemos repasado en diferentes episodios, este par ya alude a un mayor realismo que extiende en la vida del juego y potencian para bien la llegada del título a PC, generando todo tipo de ideas que bien podrían ser añadidas en siguientes proyectos. Pero dime qué piensas al respecto, qué tanto te gustan estos agregados, cuál usarías y cuáles otros has puesto a prueba y recomiendas a la comunidad. Házmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio. Chau! 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 Chau!